Hola chicos, buenas tardes. Feliz inicio de semana una vez más. Esta es nuestra última semana del mes de mayo. Y vamos a avanzar con nuestras lecciones de flauta. Espero que me hayan enviado todos sus videos. Si tienen algunos compañeros que todavía no accesan a la plataforma, por favor anímenlos a hacerlos porque de ahí voy a estarles calificando, que recorren eso. Y vamos a avanzar con las lecciones. Las lecciones, vimos hasta la lección 9 y vamos a avanzar a la lección 10, 11 y 12. La 12 va a ser una lección nueva, pero antes, en la lección 9 y 10 que se los voy a enviar, vamos a ver que son compases de 3 cuartos y 6 cuartos. Es lo mismo como si fuera 4 tiempos en cada compás. En este caso solo van a haber 3 tiempos o 6 tiempos. En este caso tenemos esta lección. La número 10 dice 3 cuartos y en cada compás se cuenta 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cuando avanzamos a la lección 11 dice 6 cuartos. Es prácticamente lo mismo, nada más que es duplicado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a hacer la misma dinámica. Me van a enviar videos, se los voy a poner en el PDF, como me los van a ir haciendo durante la semana. Pero primero recuerden que son las palmadas. Les voy a hacer una primera parte del ejercicio 10. Y este iría así, con las notas, solo tenemos Si, La y Sol. Y así por el estilo hasta llegar y terminar. Esa es la lección 10. La lección 11 es prácticamente lo mismo. Iría así. Sol, Si, La, La, Si, Sol, Sol, Si, Si, La, Si, Si, Sol, La. Se fijan que es lo mismo. Cada negra es un tiempo. En este caso tenemos la blanca con el puntillo y el puntillo aumenta un tiempo. Nada más, como recordatorio, si nosotros lo aumentamos, este se llama puntillo. Si yo se lo aumento a una nota, aumenta la mitad del valor de la nota. La mitad del valor de la nota. Entonces, si yo se lo aumento a una blanca, el valor de la nota ahora van a ser de 3 tiempos. Porque la blanca vale 2 tiempos y la mitad sería 1. Entonces serían 2 más 1 del puntillo son 3 tiempos. Entonces, por eso vamos a contar 3 cada vez que vean un puntillo en esta blanca. Más adelante saldrán otras figuras. Y el ejercicio 10, 11. Y el nuevo, la nueva nota es la, aquí en la partitura, la nueva nota es la nota Do. Y está en esta, en el 1, 2, en el tercer espacio, arriba de la tercera línea, que es esa nota Do. Fíjense, Do. Y empezamos otra vez. Y el Do simplemente se hace, cubrimos un orificio abajo, el segundo de arriba, y esa es nuestra nota Do. Primero las vamos a solfear con palmadas. Las vamos a palmear el ritmo. Lo mismo, van a decir solo Do y sería Do, 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 Do. Con la flauta sería. Y este es el ejercicio que van a entregar. Así que, suerte chicos, practiquen mucho, recuerden que la práctica hace el maestro. Recuerden entregarme sus palmadas primero y después lo hacen con la flauta. Ahora ya saben, cuatro notas van a ser Do, desde Sol, perdón, Sol, La, Si, y ahora aumentamos Do. Espero que lo disfruten y también espero con ansia ver sus videos, como están avanzando. Saludos y buen inicio de semana.